Los Reyes Felipe VI y Letizia, más allá de sus respectivas agendas oficiales, también gustan de vez en cuando de hacer alguna que otra escapada a nivel personal y dentro de la más estricta intimidad dentro de lo que cabe. Así que la noche del pasado viernes 1 de febrero, los monarcas decidieron ir a ver una representación al Teatro Pavón, un teatro en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés, tal y como ha informado a la agencia EFE. La función que Don Felipe y Doña Letizia eligieron es una obra de la compañía Kamikaze Producciones y está escrita y dirigida por Pascal Rambert, en la que se relata una historia de amor y odio de dos hermanas. La obra, protagonizada por las actrices Irene Escolar y Bárbara Leni, se estrenó el pasado 10 de enero y estará en cartelera hasta el 10 de febrero en la Sala Pavón. Además, los Reyes han visitado al barrio de Lavapiés poco después de que la revista Time Out nombrase al barrio madrileño como el más cool del mundo. En el artículo hacían alusión al contraste que hay entre la vida diurna y nocturna del barrio, así como a la gran actividad cultural que ofrece la zona, la cual también es de interés para los monarcas. Los Reyes Felipe y Letizia en los Premios Mariano de Cavia 2018 El teatro, al igual que la música y el cine, son algunas de las grandes aficiones de los Reyes y que comparten con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Don Felipe y Doña Letizia tienen una predilección por el mundo cultural, pero por cuestiones de agenda no pueden disfrutar de él como les gustaría. Además, la última escapada de la realeza para disfrutar del teatro fue sin el rey Felipe VI el pasado mes de diciembre, ya que la reina Letizia acudió al teatro en compañía de sus hijas con motivo del 40 aniversario del ballet nacional de España en el Teatro de la Zarzuela. Se olvidan de los Goya, como todos los años, Don Felipe y Doña Letizia son invitados para la gala, pero como otro año más han decidido no asistir, algo que ya informaron desde la Academia de Cine. El rey Felipe acudió en el 2000 a la gala de la decimocuarta edición, una cita que coincidió con su 32 cumpleaños y en la que el director Pedro Almodóvar le cantó cumpleaños feliz, tras recoger el premio a la mejor dirección por todo sobre mi madre.